Dios es aquí, qué hermoso es Él lo prometió donde hay dos o tres Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón Sean todos bienvenidos a participar de la Eucaristía En este segundo domingo de la Pascua o domingo de la Divina Misericordia Saludamos a todos nuestros oyentes, televidentes de Teleamiga Y también a cada uno de ustedes quienes participan de esta celebración Los invito que en un momento de silencio Aquí junto al altar del Señor Sabiendo que Él se hace presente en medio de nosotros Depositemos nuestra confianza, nuestras intenciones Los invito que iniciemos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida Que ha resucitado a Jesucristo Rompiendo las ataduras de la muerte Esté con cada uno de ustedes Y con tu Espíritu El ser humano es frágil El ser humano constantemente falla Pero contamos con el amor y la misericordia que proceden de Dios Por eso en este momento del acto penitencial Los invito que hagamos conciencia de nuestros pecados Y ante todo que nos hagamos ese propósito de ser mejores personas Tú que destruiste el pecado y la muerte con tu resurrección Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad ¿Tú que renovaste la creación entera con tu resurrección? Cristo, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. ¿Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos? Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Y los invito para que inclinemos la cabeza para recibir el perdón de nuestros pecados. Y el Señor, que es rico en misericordia, tenga piedad de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En este día que conmemoramos que Jesucristo ha destruido la muerte, los invito que con alegría cantemos el gloria. Vamos todos con las faldas. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios libre y celestial. Amén. 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 Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanima la fe de tu Pueblo Santo con la celebración de las fiestas pascuales. Aumenta en nosotros los dones de tu gracia para que todos comprendamos mejor el sentido del bautismo, del Espíritu que nos ha regendrado y de la sangre que nos ha redimido por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Los hermanos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común, vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían a diario al tiempo con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios, eran bien vistos de todo el pueblo, y día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Le den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Le den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, intachable e inmarcesible, reservada en el cielo a ustedes que mediante la fe están protegidos con la fuerza de Dios, para una salvación dispuesta a revelarse en el momento final. Por ello, se alegran, aunque ahora sea preciso padecer un poco, en pruebas diversas. Así, la autenticidad de su fe, más preciosa que el oro, que aunque es perecedero, se aquilata a juego, merecerá premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Sin haberlo visto, lo aman, y sin contemplarlo todavía, creen en Él. Y así se alegran con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de su fe, la salvación de sus almas. Palabra de Dios. De pie para la secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí verán los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que está resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús. Se puso en medio y les dijo, Paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, Paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de sus clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, Paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Porque me has visto, ¿has creído? Bienaventurados los que crean, sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Apreciada comunidad y televidentes, los invito que después de escuchar la palabra de Dios, para este segundo domingo de la Pascua, o de la Divina Misericordia, pidamos la gracia, la iluminación, la efusión del Espíritu Santo, sabiendo que es el Espíritu Santo quien nos ayuda a entender su palabra. Vamos a decir, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuevamente, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. La liturgia nos traza un camino de esperanza en medio de las vicisitudes y crisis que a veces tenemos en nuestra vida. La liturgia de la palabra siempre quiere ser ese pilar fundamental para que nosotros le encontremos sentido a nuestra existencia. La palabra de Dios nos viene a configurar con la experiencia de Jesucristo resucitado. Y por eso, el hecho de que estemos aquí, que ustedes estén en sus hogares, siguiendo esta transmisión, es motivo de alegría, es motivo de decir, quiero empezar una vida nueva a la manera de Cristo que ha vencido la muerte. Ese Cristo que ha sido capaz de vencer todo obstáculo. Qué bueno que yo también le diga al Señor, quiero vencer mis situaciones de enfermedad, mis situaciones de oscuridad. Y por eso, a mí me parece interesante ver cómo la experiencia del resucitado nos convoca a estar en comunidad. Es una experiencia comunitaria, no es una experiencia personal únicamente, es una experiencia que se da en la comunidad. Y a mí me parece interesante ver en el libro de los hechos de los apóstoles cómo estaba reunida la comunidad y estaba reunida porque querían perseverar en ese acontecimiento salvífico, en ese acontecimiento que les da vida, les da entusiasmo y les ayuda a perseverar en su vida de fe. Es interesante descubrir que ellos están ahí congregados en comunidad porque no se sienten únicamente ahí solos, se sienten y se hallan en la vida comunitaria y es que en la vida comunitaria ellos se reunían para la enseñanza. ¿Y quiénes son los que toman el protagonismo? Los apóstoles. Los apóstoles ya empiezan a tomar como esa bandera, a tomar esa ruta y a decir Cristo está vivo, Cristo está resucitado, vamos a enseñar esa experiencia. Se reunían para la enseñanza, para la enseñanza y se dice que todos estaban atentos a esa enseñanza pero también eso les provoca la verdadera coinonía o en términos españoles la verdadera comunión. No es una comunidad que se reúne únicamente para el protagonismo. Ah, es que nos estamos reuniendo, leemos aquí un texto y la pasamos bueno y después cada uno sale para su casa. No, no es esa experiencia. A mí me parece interesante, dice que todo lo tenían en común, todos tenían el mismo sentir. la experiencia del resucitado les hace pensar no únicamente a nivel personal sino a nivel comunitario, a pensar en las necesidades del otro. Por eso, apreciada familia, nosotros que vivimos la experiencia del resucitado no nos podemos quedar como lo hace un club social. Un club social se reúne, exponen un tema, comparten un refrigerio, la pasan bueno y después cada uno dice adiós, cada uno para su casa. Yo pienso que eso no puede pasar en la iglesia. Nosotros no venimos aquí a escuchar únicamente a pasar la buena y después cada uno para su casa. Tenemos que darnos cuenta, apreciada familia, cuáles son las necesidades de la vida en comunidad, cuáles son las necesidades de mi hermano, de mi hermana y ahí estamos teniendo el mismo sentir de la comunidad. Pero a veces nosotros en medio de esta sociedad individualista, en medio de esta sociedad materialista, nos ayuda a decirnos que el que primero tiene que satisfacer sus necesidades soy yo, después yo y por último yo. muchas veces no somos solidarios, no somos seres misericordiosos y por eso a mí me encanta esta lectura porque dice que todos tenían el mismo sentir y ojalá que nosotros al venir aquí a la Eucaristía, al llenarnos de esa experiencia del resucitado, salgamos a vivir la misericordia, a vivir la solidaridad porque dice que se reunían también para la fracción del pan, para compartir, para hacer ese memorial y también para las oraciones, nosotros vinimos aquí a recargarnos, a llenarnos de Dios, a vivir este banquete eucarístico que lo hacemos en cada Eucaristía y nos venimos a fortalecer, ojalá que esa experiencia que vivió esta primera comunidad encabezada por los apóstoles también nos ayude a cada uno de nosotros a tener un vínculo de comunidad con unas características diferentes, no una comunidad que se reúne para discutir una ley, no, es una comunidad que se reúne para ser más fraterna y más misericordiosa, eso es con respecto a la primera lectura y quiero pasar al evangelio y con esto termino, miren, la comunidad que hoy nos presenta el evangelio según San Juan es una comunidad que estaba allá en una casa, encerrada con obstáculos, se dice que tenían las puertas trancadas, tenían esos muros ahí, detrás de esos muros estaban refugiados y por qué estaban así, con ese miedo, con ese temor, con esa oscuridad, por miedo, tenían miedo porque pensaban que ellos llevarían la misma suerte que llevó Jesús y estaban con miedo y cuántas veces también nosotros tenemos el miedo en nuestras vidas, cuántas veces nos dejamos llevar de esas oscuridades, de esos temores, a veces nosotros también experimentamos ese temor, pero miren, en medio de esos obstáculos, en medio de esas oscuridades, a mí me encanta lo que hace Jesús y debemos entender muy bien este texto, no es que Jesús como un fantasma traspasó los muros y se hizo presente, no, se dice que Él estaba en la comunidad, esa comunidad con el corazón cerrado, con la ceguera espiritual que no eran capaces todavía de ver la resurrección, se dice que el Señor los provoca, el Señor se hace el encontradizo, el Señor ahí se pone en medio de ellos para que ellos abran su corazón, para que ellos se le quite la ceguera, y por eso se dice que se pone en medio de ellos y les dice les traigo la paz, es el primer regalo que Él les ofrece al estar ellos con miedo, al estar ellos con temores, ¿cuál es el primer regalo? no los escucho, la paz, es un regalo maravilloso y por eso nos decía el Papa Francisco que nadie ni nada nos tienen que quitar la paz porque podemos tener muchas cosas materiales, podemos tenerlo todo pero si no tenemos paz no somos nada y por eso lo que el Señor resucitado provoca en nuestras vidas es darnos la paz, darnos la paz, nosotros somos los artesanos, los dueños de nuestra paz, por eso nadie tiene que venir a arrebatar nuestra paz, el Señor se pone en medio y quiere que ellos abran su corazón para que reciban la paz, la paz es un don maravilloso de la resurrección pero segundo don se dice que ellos al verlo y al mostrarle sus manos su costado abierto ellos se llenaron de alegría ellos se llenan de alegría es el segundo don ¿cuál es el segundo don de la resurrección? la alegría y a mí me preocupa un cristiano que esté triste un cristiano amargado un cristiano odiando un cristiano lleno de rencor no porque lo que viene a provocar el Señor Jesús en nuestra vida es la alegría una alegría que surge desde el corazón una alegría que no es una sonrisa quizás ficticia no es una alegría que surge desde el corazón y por eso hoy nosotros debemos estar alegres regocijados con ese gozo de que Jesucristo está está vivo por eso el segundo fruto es la alegría y a mí me encanta porque Tomás en un primer momento no estaba con la comunidad ya les he dicho que la experiencia de la resurrección es la comunidad en un primer momento Tomás no estaba no estaba ahí cuando Jesús se pone en medio de ellos pero a mí me encanta porque después después experimenta también este gozo experimenta esta alegría dice Tomás en un primer momento hasta hasta no ver yo no creo y claro duda y es la duda también que representa cada uno de nosotros cuando tenemos duda de Dios pero por qué me pasa esto si yo creo en Jesús por qué me pasa esto si yo estoy yendo a la Eucaristía y a veces como que ponemos en duda nuestra fe pero miren a mí me encanta porque la duda la duda que tiene Tomás después se convierte en alegría y por eso se dice que nuevamente Jesús se pone en medio y les dice les traigo la paz les traigo la paz y manda venir a Tomás y manda meter el dedo en la llaga pero a mí me encanta la profesión de fe que da Tomás dice Señor mío y Dios mío se siente lleno de alegría se siente regocijado porque ha experimentado ha tocado ha palpado a Cristo resucitado yo pienso que si hemos vivido con autenticidad la resurrección esto tiene que provocar la confesión de fe la alegría Señor mío y Dios mío te quiero hacer vida eso es algo maravilloso cuál es el primer regalo el primer regalo de la resurrección la paz segundo regalo la alegría y por último miren se dice que el Señor estando ahí se dice que sopló les da el aliento de Dios sopla sobre la comunidad el Espíritu Santo es el tercer regalo de la resurrección el tercer don y yo pienso que el Espíritu Santo es el que viene a darle sentido a nuestra vida cristiana el Espíritu Santo que lo hemos recibido en nuestro bautismo y que lo hemos confirmado cuando hacemos la confirmación y que el Señor Jesús antes de irse nos dice yo me voy pero no los voy a dejar solos les voy a dejar el defensor les voy a dejar el paráclito quien los va a guiar quien los va a defender apreciada familia no tengamos miedo porque tenemos el Espíritu Santo a mí me preocupa personas que dicen oiga me están haciendo algo me están haciendo algo malo en mi vida si es que hemos recibido el sello la marca del Espíritu Santo porque vamos a tener miedo nadie va en contra del Espíritu Santo y si nosotros creemos en el Espíritu Santo no debemos tener miedo porque es un regalo maravilloso se dice que les da el aliento de Dios y recordemos que desde la creación el aliento de Dios estaba moviéndose sobre las aguas ahí estaba y por eso más adelante que vamos a experimentar Pentecostés nos vamos a dar cuenta que es lo que dinamiza la vida de la iglesia es el Espíritu el Espíritu Santo tres regalos que provoca Jesús resucitado en nuestra vida primero la paz segundo la alegría y tercero el Espíritu Santo apreciada familia que estos tres regalos nosotros hoy los recibamos en nuestra vida y los salgamos ¿a qué? a regalar a otras personas salgamos a comunicar la paz salgamos a comunicar esa alegría y salgamos a comunicar lo que provoca lo que hace el efecto del Espíritu Santo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo con esa riqueza que hemos recibido con estos regalos vamos a renovar nuestra fe diciendo creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato sacrificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna renovados en nuestra fe por la celebración anual de la resurrección de Cristo y confiando en la misericordia del Padre presentamos estas plegarias como hermanos que caminamos juntos en la iglesia y queremos suplicar por las necesidades de toda la humanidad y por eso decimos por la resurrección de tu Hijo escúchanos Señor por la resurrección de tu Hijo escúchanos Señor oremos por la Iglesia Universal que esta celebración de la Pascua sea un verdadero tiempo de gracia para que el pueblo de Dios siga anunciando al mundo la alegría del Evangelio que llena el corazón y la vida de los fieles por la resurrección de tu Hijo escúchanos Señor oremos por los gobernantes que actúen movidos por la caridad que proviene de Dios y se pongan al servicio de todas las personas que han sido puestas bajo su cuidado siendo instrumentos de progreso y desarrollo por la resurrección de tu Hijo escúchanos Señor oremos por los que sufren que en medio de sus pruebas reciban la fuerza de Dios que los mantenga firmes en la fe con la esperanza de la salvación que aguarda a manifestarse en el momento final por la resurrección de tu Hijo escúchanos Señor oremos por nosotros que la resurrección de Cristo nos reanime en el discipulado misionero de manera que nos afiancemos en la vivencia de nuestro bautismo y en la experiencia de la misericordia divina por la resurrección de tu Hijo escúchanos Señor Muchos de ustedes aquí presentes tienen necesidades o están pasando por momentos de miedo de dificultad muchos de nuestros televidentes también están pasando esa misma situación en este momento hagamos un momento de silencio y presentemos esas necesidades sabiendo que el Señor las viene a transformar en alegría y en esperanza Padre de amor que en tu gran misericordia por la resurrección de tu Hijo nos has hecho renacer a una esperanza viva recibe con agrado las oraciones que te presentamos en medio del gozo de la Pascua por Jesucristo nuestro Señor pasamos a la segunda parte de la Eucaristía presentando nuestros dones de pan y de vino que con amor llevamos a tu altar para que al ofrecerte lo que tú nos diste merezcamos ahora recibirte a ti este pan proviene de la tierra pronto santificado el pecado será su carne salvación es la comida verdadera quien no coma de él no vivirá en él acepta oh Señor nuestra sorprenda sigamos sigamos orando para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso recibe Señor las ofrendas de tu pueblo para que renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo consigamos la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con el Señor levantemos el corazón lo tenemos levantado a la ciencia demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 el Señor el cielo y la tierra están llenos los ángeles de ti osana 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 los ángeles cantan osana 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 cantemos a Dios bendito es Cristo que viene el nombre del Señor osana 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 los ángeles cantan osana 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 cantemos a Dios santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía y desde aquel entonces este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo decimos todos haz señor que seamos una sola familia para gloria tuya acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con nuestro papa Francisco con nuestro obispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a la perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección hacemos memoria de nuestros seres queridos fallecidos y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros de sus intenciones de sus vidas especialmente por todas las personas que ofrecen velaciones al señor de los milagros y así con María la Virgen madre de Dios y madre nuestra con su esposo San José los apóstoles y los mártires San Alfonso San Gerardo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos en esta oración para dirigirnos a nuestro Padre del cielo tal cual como Jesús nos enseñó que bueno que le pidamos esa capacidad de siempre encontrar paz en nuestras vidas de siempre experimentar la alegría y que sea el Espíritu Santo quien guíe nuestras vidas y por eso lo decimos con voz fuerte Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceder la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté con cada uno de ustedes en el espíritu de cristo resucitado dense fraternalmente la paz cordero de Dios tú que quitas el pecado en piedad de nosotros en piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado danos la paz danos la paz apreciada familia aquí está cristo resucitado él es el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados vamos a participar de este gran banquete señor vamos a hacer la comunión espiritual para quienes nos siguen a través de sus hogares o también quienes no pueden recibir a Jesús sacramentalmente creo Jesús mío que está realmente presente en el santísimo sacramento de la eucaristía te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte una vez más ya que ahora no lo puedo hacer sacramentalmente ven a lo menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno todo a ti no permitas que jamás me separe de ti amén jesús Jesús Dios Jesús 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 Dios 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 Divina misericordia, hemos confío, hemos confío. En tu divina presencia, Jesús misericordioso, venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza. Aurora, resplandeciente, rayo de amor infinito, bendice hoy a tu pueblo, oh rey de la gloria, oh Dios de voluntad. Con llamas de luz eterna, consuela mi alma que sedienta está. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío. Divina misericordia, hemos confío, hemos confío. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío. Divina misericordia, hermosa hoy resplandeces, de corazón santo y puro, de Jesús quien nos protege. Corrente de gracia plena, desciende a mí sin tardar. Bendice a las familias, oh rey de la gloria, oh Dios de voluntad. Con llamas de luz eterna, consuela mi alma que sedienta está. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán, correrán o se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Saludo muy especial a todos ustedes, queridos amigos, devotos del Señor de los Milagros, feligreses de nuestra parroquia de San Alfonso, María Eligorio. También a todos nuestros teleamigos que siguen la transmisión de la Eucaristía. Algunos avisos de las actividades que tendremos aquí en nuestra parroquia de San Alfonso. Primero que todo, agradecerles a todos ustedes por la participación y la colaboración, tanto económica como de participación en los diferentes actos religiosos que hemos tenido durante la Semana Santa. Gracias a ustedes que hicieron llegar sus sobres. Gracias a ustedes por el apoyo, por la colaboración para estas actividades. Dios los bendiga. Les agradezco también a las personas que hacen llegar los mercados para los más necesitados, que en su mesa nunca falte el pan material y en su corazón el pan espiritual. La próxima peregrinación al Santuario del Señor de los Milagros de Buga será el próximo fin de semana, los días 21, 22 y 23 de este mes de abril. Todavía quedan algunos cupos disponibles para peregrinación para peregrinar hasta el santuario. Los invitamos a los feligreses, los devotos del Señor de los Milagros que quieran participar de esta actividad a que lo más pronto se acerquen al despacho parroquial. Hermanos, en esta mañana nos ha presidido la Eucaristía el padre Óscar Gerardo Gómez, misionero redentorista, es el animador vocacional, el que acompaña a los jóvenes que desean ingresar al seminario. Por eso le doy la palabra a él para que invite a todos los que se sientan llamados a servirle al Señor en esta actividad de misioneros redentoristas. Dios lo bendiga a todos ustedes, que tengan un feliz regreso a sus hogares. Gracias padre, la vocación es un don de Dios, la vocación es un don gratuito de Dios, pero para que uno de esa respuesta de generosidad a Dios, pues necesita que alguien motive esa iniciativa. Y por eso el favor que les vengo a pedir a cada uno de ustedes en esta mañana y a cada uno de ustedes que nos siguen a través de Teleamiga es para que oremos por las vocaciones a la vida de la iglesia, a la vida religiosa y a la vida sacerdotal. Necesitamos oración porque nuestras vocaciones surgieron en un ambiente de oración, en un ambiente de valores cristianos. Y por qué estamos como en ese déficit o en esa crisis vocacional, porque en los hogares se está perdiendo la oración, los valores cristianos. Vocaciones hay, sí, pero es un poco difícil de que el joven o la joven responda con generosidad. Por eso necesitamos alegrar, motivar e incentivar el corazón de aquel joven o de aquella joven. Por eso les vengo a pedir a cada uno de ustedes para que oremos desde el hogar, para que motivemos y todos nosotros podamos ser promotores vocacionales. Siempre que yo mire a un joven con esa inquietud vocacional decirle no tenga miedo porque el Señor te necesita. No tenga miedo porque es la mejor decisión. Siendo sacerdote me siento la persona más feliz. Yo le quiero decir también a los jóvenes que si quieren ser felices en su vida, háganse redentoristas, háganse misioneros de la esperanza, háganse sacerdotes o hermanos. Es una bendición, es un privilegio, aunque estamos en un mundo también de desafíos, pero yo sé que vale la pena encontrar la felicidad siendo sacerdote o hermano religioso. Entonces puedo contar con la oración de ustedes, ¿cierto? Vamos a orar todos juntos por las vocaciones a la vida de la iglesia. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con la oración. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento permanezca siempre en nuestra vida. Señor de los milagros, porque nos amas, hemos venido a visitarte para alabarte, bendecirte y darte gracias por todos los favores que nos has concedido. Señor de los milagros, porque nos amas, nos arrepentimos de los pecados cometidos y con los cuales te crucificamos en nuestros corazones. Señor de los milagros, porque nos amas, te prometemos comenzar desde hoy una vida nueva. Señor de los milagros, porque nos amas, queremos verte presente en cada uno de nuestros hermanos. Señor de los milagros, porque nos amas, hemos venido a suplicarte como el leproso del Evangelio. Señor de los milagros, Señor de los milagros, porque nos amas, nos consagramos a tu servicio con nuestras familias, seres queridos, trabajos, estudios, problemas y alegrías. Señor de los milagros, porque nos amas, queremos vivir contigo en la vida, para vivir contigo en el cielo. Señor de los milagros, porque nos amas, queremos vivir contigo en la vida, para vivir contigo en la vida, para vivir contigo en la vida, para vivir contigo en la vida. Señor de los milagros, porque nos amas, queremos vivir contigo en la vida, para vivir contigo en la vida, para vivir contigo en la vida, para vivir contigo en la vida. Señor de los milagros, para vivir contigo en la vida, para vivir contigo en la vida, para vivir contigo en la vida. a este santuario y que se conviertan en sacramentales que presentan hoy tus devotos y que veneran con piedad y respeto ellos nos recuerdan tu amor y redentor por la cual experimentamos tu perdón ayúdalos y bendícelos amén el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre en la alegría de cristo resucitado podemos ir en paz aleluya aleluya vemos gracias a dios aleluya aleluya feliz semana para todos dios los bendiga gracias porque tú sigues amando gracias porque tú sigues actuando gracias madre gracias gracias madre por tu presencia tú no llenas a jesús gracias madre por tu silencio estimulas nuestra fe gracias 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 ¡Gracias!